La enfermedad periodontal es una infección bacteriana que afecta las encías, el hueso y como consecuencia de esto hasta se pueden perder los dientes. ¿Cómo comienza? Comienza con inflamación de la encía, sangrado, acúmulo de placa bacteriana, mal aliento. Esos son signos de gingivitis que es el estado inicial de la enfermedad periodontal, pero la enfermedad periodontal es progresiva. Una enfermedad relacionada con el ligamento periodontal, las fibras que unen al diente con el hueso. Estas fibras, al irse acumulando de placa, las bacterias hacen que estas se elonguen, de tal manera que el hueso se pierde y el diente se va aflujando. Los tratamientos convencionales de enfermedad periodontal son varios dependiendo de la agresividad de la enfermedad. Primero es la limpieza, que cualquier paciente se hace en el odontólogo. Limpieza profunda, eso es esencial en las etapas básicas de la enfermedad periodontal. Si la enfermedad sigue siendo progresiva, entonces hay raspabilizado radicular. Pero como esta enfermedad es progresiva, hay una opción de tratamiento para aquellas personas que han perdido sus dientes y no desean usar una prótesis. Se trata de implantes inmediatos con carga inmediata. Se sacan los dientes en el mismo procedimiento, se colocan los implantes entre 8 y 10 implantes, luego se hace regeneración ósea y en ese mismo momento tomamos impresión definitiva para colocar los dientes definitivos, provisionales. Son dientes que no tienen nada de rosado, donde van a mantener la papila y la estética de los dientes y la encía. Y a las 48 horas ya pueden comer, reírse y están como si nada. Una opción de implantología para su salud dental.